presidente colorín colorado este cuento de mentiras se ha acabado no te queda más que renunciar no te queda más que reconocer la verdad en todos los frentes tienes ataques en todos los frentes sigues mintiendo no es posible que pretendas engañarnos más los mexicanos somos más que eso los mexicanos somos libertarios somos demócratas y te habremos de echar para afuera el próximo junio a tu seguidora a claudia no tiene nada que hacer en este país no tiene nada que ofrecerle a méxico y a los mexicanos es una mala calca tuya y será tan mala o peor presidenta que lo que tú has sido fuera fuera el populismo fuera la demagogia fuera el engaño viva méxico no 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 no